Música Hermosa mañana en Capital Federal, Puerto Madero Vamos a Berizo 11 de Octubre en busca de los bagres de mar Así que una mañana espectacular Y con poco viento esperamos poder navegar bien para llegar a los lugares de pesca Música Bueno, fin de largo de Octubre, Día de la Raza Mucha gente que va para el lado de la costa, como vemos acá Hacia la Ruta 2 Nosotros seguimos viaje, vamos a Berizo Chao, nos vemos Seguimos, La Plata Ensenada, Elisa, Elisa Seguimos viaje, por suerte acá está tranqui Berizo, Citibel, Buntalara, La Plata y Ensenada Allá vamos Vamos a ver el próximo Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Lindo bagre. Vamos al primero. Gracias. Gracias. Vamos. Vamos al chuelo. ¿Vale papá? Chiquito. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Ese pique! ¡Linda llevada! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Se largaron a comer! ¡Ahí lo tenemos Fer que sacó uno! ¡Una grucha! ¡Mate una grucha! ¡Mucho o es Mara! ¡Mucho! ¡Ahí estamos! ¡Bien Gaby! ¿Te gustaste ahí con él? ¡Bien! 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 ¿Qué pasa? ¿Quieres venir? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está lejos, sí. ¡Epa! ¡Epa! Es un lechoncito, me parece. Es un lechoncito, mirá. Está queriendo, ¿eh? ¡Epa! 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 ¿Está bien? ¡Ahí está! Mariano Marti, que me dio la línea, espectacular. Bueno, ahí acá Fabi, Seba. Ya está Cevita, ya lo tenemos. Ahí está Cevita. Bueno, acá estamos, Gabi. Espectacular, ¿eh? Lindo tamaño. Pescadito. Muy buen tamaño, ya. Buen tamaño, ya aumentó, ¿eh? Sí, sí. Ahora empezamos a mover un poco la corriente. Y ahí está, pique tras otro. Otro pique más. Ahí tiene una devolución. Este de abajo usted tiene que apretar, este chiquito. No. ¿No están enterados? ¿Están enterados de desarma? Es una linda éste, eh. Es una linda éste. Es una linda. Eh, él está enojado. Se enojó. Ok, porque se pinchó. Un bagre, otro bagarazo. Mirá. mirá que lindo ya está, ya me puedo ir listo ya está mirá que lindo bichito me puedo ir ya está mirá no, vamos que a culiar es una linda es una linda este es una linda ¡Ello está enojado! Se enojó Se pinchó Un bagre, otro bagarazo ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá que lindo! ¡Mirá! 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 Mirá que lindo bichito ¡Para! ¡Vamá! No puedo ir, no puedo ir Ya está, eh ¡Vamos! ¡Vamos! No, vamos que agulhar. Cuando lo agarro con los ganchos, cuando lo agarro con los ganchos, no se escapa. ¿Está tirado o lo volamos? No pasa nada de volación. ¡Jajaja! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por este lado? ¿Se fue? ¿Está bueno, Vichy? Por lo que cabeceó nomás, se le plantó, eh. Uy, no, pero lo está dominando. Lo está cagando. Está cabeceando lindo ese. Está cagando, lo está cagando. Ya como lo cabecea. Esta es la reina de los bagres, para cansarlos. ¡Buenazo! Ahora que le pegue un cañazo, encima te lo castigo. Muy lindo. Otro cabezón. ¡Vamos arriba! Ya. ¡Jesú! ¿Más arriba? Sí. No veo, no le quiero decir nada porque no quiere... Ahí está. Ahí está. Ahí está o en realidad, está rápido. ¿Qué está bien? O sea, ahora, para ударarlos. Ahí va a seguir una beca más simple… Acorrentadas… Oh, mejor es una cor Aujourd... Gotём, no, no. Um, no, no se nos ceca, ahí está malo. No país vía! Ah, está malo, se fue para allá. No, claro. ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Belé en línea, ¿no? Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Vamos! ¡Viva! ¡Viva! Eso es de una torta. Ese es un cabezón como le llamamos nosotros acá. Mirá, mirá, mirá. Bueno, está como el del puente que hace fuerza. Mirá, mirá. Ahí está. Parece un tiburón. Lo mirás bien. Vamos, trae. Dobla bien porque te va a cortar la mano. ¿Este? ¿A quién se le dedicamos? ¿Este? ¿A quién? A Mariano, de vuelta. A Mariano, otra vez. Con el anzuelito. Se la está bancando el anzuelito. Vamos todavía. Ahí está, la remerita. La camperita. Mandame una remera. Para acá. Estamos poniendo más remerita, más campera. Vamos. Vamos. Seguimos, ¿no? Sigue la fiesta en Berizzo. Seguimos. Una puro cañazo. Mucho pique. Un día lindo también. Un día hermoso. Un día hermoso. Hay que venir. Están los mimosos. Ya. Full. Un macho. Es más negrito, ¿no? Un macho. El entendido Bagre sabe. El entendido Bagre sabe. Dos. Dos minutos. Sí guarda las micias marinas. Tres, tres sentimientos bonds. Oh. Oh, paga. Papsada. Y, ¡qué graso. Qué bueno, si. . ¡OH! ¡Yeah! ¡Sí! No sé. Periodón past 플�isco más grande y Uno por acá y otro por acá. Si, 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 si. Otro pique junto. Así está a ver eso, oye. Y acá hay otro pique. En esta también. Es como clavar. Fuera. Fuera. Oh, bueno. Está fútil, eh? No. Eh? No. Ese. La verga. El instrumentador. ¡Gracias! 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 ¿Viene Fer o no viene? Se le fue acá, Fer, se le fue. Acá lo tenemos otra vez. A ver, nuestro amigo Gabriel. Viene ahí. Esperá. Tenemos una cañita ahí. El día más grande es la correntada. ¡Gracias! 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 Ahí estamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!